A puerta cerrada la juez 40 de control de garantías dejó en libertad al alcalde de Montería Marcos León Pineda y a su antecesor y hoy consejero presidencial para las regiones Carlos Correa, quienes fueron capturados la semana pasada por su presunta participación en actos de corrupción en la rehabilitación del Coriseo Miguel Japilora. Ambos podrán continuar el proceso judicial en libertad. Estoy tranquilo de que pudimos demostrar que no hay peculado, no hay interés indebido de contratos y no se perdió un solo peso, que lo único que hicimos fue ponerle todo el interés para que esa obra tan importante para el municipio de Montería fuera entregada como ya fue entregada y recibida por el DNP y que ahora está lista para el disfrute de todos los monterianos. Según la funcionaria judicial quedan en libertad porque el material probatorio que presentó el ente acusador no es suficiente para una medida de aseguramiento preventiva. Además, no representan un peligro para la sociedad. Bueno, fueron las 163 horas más difíciles de mi vida pública, pero siempre tuve la tranquilidad del hombre inocente y la fortaleza del hombre de fe. Ambos fueron imputados el pasado martes por delitos contra la administración pública como peculado por apropiación, celebración indebida en la contratación, falsedad ideológica y prevaricato. Al finalizar la audiencia, la Fiscalía interpuso recurso de apelación. Un juez en segunda instancia tendrá la decisión en sus manos.